¿Cuáles son las familias de India que se establecieron en nuestro país? Recién ahora empezamos a encontrar familias que se están asentando. Pero esto va a permitir un abanico mucho más amplio de propuestas religiosas. Si vamos al barrio chino vamos a ver distintas corrientes. No es lo mismo los chinos que vienen de Taiwán, que traen una tradición confucianista y budista muy importante, que los chinos que vienen del continente, que por lo general han tenido una educación atea durante décadas. Algunos profesan religiones, pero por lo general mantienen un indiferentismo religioso. Bueno, entonces esta es la breve introducción para señalarnos que no solo somos los cristianos en el mundo, sino que tenemos el Islam, una corriente en expansión, y en el Lejano Oriente, que es la tendencia que viene creciendo en nuestro país en los últimos años. ¿No es cierto? Incluso, digamos, entre bambalinas, una de las posibles fricciones que hubo entre el Santo Padre y el gobierno actual, ¿no? Hablando con amigos que están ahí en la Santa Sede, amigos de la presencia que pude conservar, el enojo viene también de que, más allá que el régimen anterior mantuvo una relación tirante con el Cardenal Bargoglio, ¿no? El régimen de puesto, que se fue, era una familia con sus luces y sombras casada por iglesia católica, ¿no es cierto? En cambio, el presidente actual es una familia ensamblada, que se dice que prospece a budismo, a la meditación, eso en la iglesia también provoca cierta fricción, que le parece increíble, frente a una familia típica peronista, que más allá de las hipocresías que puede haber de cualquier familia, matrimonio católico, ¿no es cierto? Parece increíble, pero eso influye, aunque queda entre bambalinas, no sé si fue clara. Bueno, entonces fíjense que en este momento la tendencia, digamos, que viene creciendo en nuestro país es de las religiones orientales, prácticas del budismo, meditación, es más, esta mañana estuvimos en la experiencia del Centro Sai, que se viene desde 1980, se va ramificando y tiene también cierto crecimiento. Gracias. Gracias. Gracias.